Bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh, Yahweh lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará la voluntad de sus enemigos, Yahweh lo sustentarán sobre el hecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije Yahweh, ven misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo moriré y perecerán su nombre, y si vienen a verme hablan mentira, su corazón recoge para ti iniquidad, y al salir fuera la divulga. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me abarren contra mí, piensan mal diciendo de mí, cosa de silenciarte apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse, aun el hombre de mi pata en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañón, mas tuya hués en misericordia de mí, y hazme levantar y ven, daré el pago y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Yahweh, Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Por los siglos de los siglos, amén y amén.